Solo un sufrimiento, distesa Me brilla, y es pecula Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Fui ilusionado, él cayó contigo Cómo fui tan ciego, pero entendí Quiero hablar Y yo por compadre me fui a caer Fui iu Vamos a darle un bonito saludo en el día de hoy, claro que sé que ha venido por allá de los Estados Unidos, juro, a participar de esta bonita feria. Así es que, ánimo, vámonos con el canal bonito, para seguir bailando. ¡Vamos a darle cuenta por ahí! Vamos a pasar por ahí con una que solicita, que dice la siguiente manera, compadre. Vamos a darle por ahí con eso que dice. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, Y aunque no quieras tu cuerpo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, si a tu cariño, que queremos y adotarte, No me desprecies, no es mi amor, no seas mal, porque tú eres de quien quiere amarme. Yo sé que daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo lo comprendo. Perfectamente sé, que no nací para ti. Lo siento. Mañana te doy una cosa. Convencido De que todo mueres Y aunque intentes Olvidarte Una y otra vez Una y otra vez Siempre volvés Y aunque te llorar no sientes Y solo volví Solo era lo mejor Y yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Porque te extraño Mi amor te extraño Tengo que mi luna Y esperar Y la costumbre Y eso es peor Y eso es peor Que te extraño Y eso es peor 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 ¡Gracias!